Su vida entregada por amor a lo otro es lo que nos ha cambiado. Otra cosa que nos ha cambiado es que durante este año hemos seguido recordándonos. Los hemos recordado cada mes y hemos convertido su recuerdo, su memoria en una lucha. Hemos hecho que su testimonio nos alumbre el camino. Hicimos que su recuerdo sea un homenaje a sus vidas, a su entrega y hemos transformado la pena en una lucha por reivindicar todas las demás muertes violitas en el país. No solo no los hemos dejado morir a ellos y a ellas y a todas las víctimas en el olvido, sino que ellos y ellas nos han resucitado a nosotros. Nos han puesto de pie para luchar contra todo lo que intenta contra la vida humana. Hemos vestido la esperanza de realismo frente a los poderosos y violentos, que niegan que el valor y la dignidad humana es lo más importante junto a las demás formas de vida del planeta. Que nuestras víctimas se han convertido en esperanza, en procesos de reconciliación y de paz. Sus vidas se han resucitado para dar más vida, para hacer brotar otro mundo, otra humanidad distinta. Una humanidad de las víctimas inocentes, de las y los reaventurados de esta tierra. Ustedes, como los jesuitas asesinados, están amando y luchando por construir otro país, otro mundo. Ustedes, como los jesuitas asesinados min eles sonor milyon. Gracias por ver el video